Serena Williams organizó una fiesta de revelación de sexo de su segundo bebé. La tenista y su esposo Alexis Ejanien les fue revelado que esperan una segunda niña. La gran noticia fue dada a conocer por medio de drones. La pareja se emocionó al saber que su hija Olimpia tendrá una hermanita. Serena Williams aseguró que no estaría preparada para tener un niño. También su esposo estaba esperando que su segundo hijo fuera niño. La pareja anunció su segundo embarazo en mayo pasado durante la Mid-Dive. ¡Gracias! ¡Gracias!